La seguridad pública de Providencia es su prioridad. Tenemos en este momento casi 300 cámaras. Y cada vez que se le pregunta por una eventual carrera presidencial. Los chilenos están hartos de que todo el tiempo estemos hablando de presidenciales cuando ellos tienen un problema con la lista de espera. Intenta demostrar que hoy la moneda no es su principal problema. Miremos cuánto tiempo estuvieron tantos chilenos, tantos santiallinos sin energía eléctrica. Esos son los temas que a la gente hoy día le preocupan. En cambio, en el otro lado, Michelle Bachelet ha tenido una semana sumamente activa. Plagada de encuentros con las cartas oficialistas que buscan ser electas en octubre. Y tanto encuentro de quien alguna vez le ganó una segunda vuelta presidencial le colmó la paciencia a la alcaldesa. Lo que nosotros estamos viendo es un festival de inauguraciones. Fíjese que son siempre con candidatos de un mismo lado. Y este miércoles la expresidenta tenía otra actividad pública. La presentación del informe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero a último minuto. Sí, estaba invitada. Yo comprendo que estaba con un resfrío y no pudo participar. Un resfrío en medio de acusaciones de la oposición sobre un supuesto intervencionismo electoral. Una cosa es si hay intervencionismo o no. Lo que a nadie le cabe duda es que ha sido de muy mal gusto. Que ha sobrepasado todos los límites éticos. Yo espero que por lo menos no se estén gastando plata de todos los chilenos en hacer intervencionismo ilegal. Eso lo verá la Contraloría. De hecho, diputados de Chile Vamos acudirán a Contraloría. ¿Quién es la presidenta Bachelet? ¿Es expresidenta o es candidata presidencial? Pero no se puede ser candidata presidencial part-time. No es funcionaria pública, por lo tanto no tiene inhabilidad alguna. Y por cierto, puede hablar cuando y donde quiera. Al oficialismo le pido un mínimo de pudor en usar figuras públicas. Le pido también que hagan un esfuerzo por buscar nuevas candidaturas. ¿Cuánto nervio tiene la derecha con la expresidenta Bachelet? Ella solamente ha estado actuando de su condición de líder. El partido republicano también llegará hasta el organismo Contralor para pedir revisar los fondos que recibe la fundación de la exmandataria. Bachelet asoma, Matei arremete. Todo a dos meses de una elección municipal que medirá a las fuerzas políticas de cara a 2025.